Vamos a incluir ahora una cosa diferente. Seguimos todavía en la fase 0 del juego y en la fase 0 lo que estamos es conociendo un poco el juego. Lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, tenemos lo de los números, o sea, si digo par y par, lo del silbato y la palmada, o sea, os queda claro que si yo, por ejemplo, doy una palmada, tenéis que salir corriendo, ¿no? ¿Quién sale corriendo? Parlo, ahora salen corriendo, uno pilla y el otro, claro, claro, ahí está, vale. Pero ahora vamos a incluir una cosa nueva que es el 0, es decir, 0 o algunas palabras claras como son 0, igualdad, equilibrio, vale, vamos a ver, 0, igualdad, equilibrio, empate, esas cuatro. ¿Qué significa que tenéis que ir corriendo? Hasta la línea, hasta el final de la línea de fondo de baloncesto, tocarla y volver al sitio en el que está. ¿Eh? Y el primero que llegue y se quede sentado como está, gana. Y ahora, ¿eh? ¿Es difícil eso, Pablo? No, 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 no. Ah, está un poquito, ahora estamos calentando. Eh, entonces, si yo, por ejemplo, dijera, ¿qué hemos dicho que era? Si yo dijera, ah, bueno, otra cosa, tenéis que contar como perdido, tenéis que contar como perdido cuando uno se equivoco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre que hay una equivocación hay que contarlo como perdido. Bien, pues entonces podemos decir... ¡Empate! ¡Oh! 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 ¿Quién se ha ganado? Andrea, Andrea. Pues, ya estamos empezando con la fase 1 del juego, así es que en esta fase 1 del juego, esta es la prueba, cada vez que uno gana, el otro pierde, lógicamente. Entonces, por ejemplo, tenemos a Farga y Ángel, si gana Farga, lo que hace es, anda dos pasos hacia este lado, anda dos, uno y dos, aquí, para acá Ángel, y te pones la espalda, entonces, ahora tenemos este sistema de puntuación, entre vosotros, y os sentáis en el suelo, os sentáis, os sentáis o lo que os diga de él como tenéis que ponerlo, así de entre vosotros, vais a ir llevando un sistema de puntuación, ¿de acuerdo? El que gana, pasa un terreno, entonces, si me diga algo, siempre le da más fácil, y estaría más ventaja, con más ventaja que está cerca, ¿de acuerdo? Desde ahora, tenéis que empezar a contabilizarlo, y yo voy a empezar a contabilizarlo en la pizarra, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Ya queda acá? ¡No! ¡Impara! ¡Impara! ¡No! ¡Ahí, vamos! ¡Impara! ¡Amándal! ¡Ahí, vamos! ¡Amé! La cámara te sigue, certificates... Yo me dije, dono, eh. Yo me dije, dono, eh. Yo me dije no. ¿Ya. Más que tú? Bien, ya esto está mucho más animado, o sea, unos han ganado, otros han perdido, ya os vais separando, pero todos habéis perdido, ah, sí, no pasa, está bien, está muy bien. Bien, ahora ya estamos ordenados así, entonces, en esta fase del juego vamos a iniciar otras cosas, como por ejemplo, algún cálculo matemático, sencillo, sencillo, todo el mundo sabe, yo sé que se dice, por ejemplo, raíz cuadrada de 225, eso todo el mundo sabe, ¿no es sencillo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Seguro? Perfecto, ¿eh? Yo estoy tan contento. Bien, entonces os voy diciendo algunas operaciones matemáticas que seguro que vosotros sabéis perfectamente, ¿no? O decidir algún número, y entonces, por ejemplo, dice, ¡igualdad! 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 hablando lo de la puntuación. Así ya uno tiene ventaja de que uno cree que gana, se dice ya. Seguro que gana. Así, por ejemplo, si yo digo cualquier otra cosa, está claro que hay que buscar algún tipo de operación matemática. Raíz cuadrada de dieciséis. Gracias. No pasa nada. Si yo es por favoreceros a vosotros, vamos a favorecer a Aarón y a Julián, ¿no? No, a Raúl. A Aarón y a Raúl. Vale, vale. Vamos a hacerlo de letra ahora. Entonces vamos a hacer una cosa sencilla y entonces vamos a, tenéis que contar las sílabas de la palabra. Entonces, desde ahora, desde ahora, cualquier palabra que no sea de estas palabras que hemos dicho antes como, entre comillas, mágicas, palabras claves, tipo, empate y guardado algo, empate y guardado algo de esto, todas las otras palabras que diga, tenéis que contar en la sílaba. Con illato y zongos, ¿no? Ay, fíjate. Ángel, Ángel está poniendo el dedo en la llaga, está incitando a que diga palabras como camión. Ángel, 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 Á Bien, hay alguien que haya llegado a los 5 puntos, a los 5 más, ¿cuántos llevan? No, no, venga, vale, sentaros en los sitios, sentaros, sentaros. Está claro, ya la palabra número 9. ¡Gracias!